El metanol se obtiene industrialmente a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. De acuerdo con la reacción. Co. Más 2 hace 2. Se hace 3 o así. Metanol. ¿Vale? Y ahora a ti te dan... Te dan 3 reacciones ahí. ¡Hala! ¡Ella! 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 Y las estarpías ahí, venga ahí lo que sea allá. Pero con toda la poca vergüenza, ¿eh? Y te piden permiso de ir a... Cuando no le guste trabajar al niño, usted lo recoge. Dime la reacción. 1 menos... Venga, 1. Menos. Menos. X partido 4. Sí. Igual. X partido 2. Menos 1 partido 2. ¿Vale? El mismo común múltiplo. ¿Y ahora tú tienes qué? 2 igual. 4. El mismo múltiplo. Combina estas 3 para que te de... 3 de estación. Menos. ¡Ella! Igual a la reacción. Esta, por ejemplo, para que salga cero la te voy a poner como está. Cada 1 con su estación. ¿Vale? O sea, voy a darle 1, 2 y 3. Y dices... 4... La 1 la ha dejado como está. Y la 1. Vale. 4 entre 1 a 1. Con 1... 1. ¡Ay, Dios mío! 4 entre 1 a 4 por 1. Ahora, el C hace 3 o A está aquí a la derecha. En esta a la izquierda. El 3 le tiene que dar la vuelta. 4 entre 3 a 2 por X. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué pone aquí? Y ahora, 4 entre 3 a 2 por 1. Menos 2 por 1. 2. ¿Vale? Sí. Y ahora haces... Paz, paz, paz y paz. Y nos queda... 4. Y esta, si le da la vuelta, la entalpía es al revés. Es más. Menos 2. ¿Vale? Y ahora, esta... El AC2 está bien. Pero está el doble. Tengo que multiplicarla por 2. Y tú fíjate lo que empieza a pasar. Que esto es lo más fricante. Que esto es lo más fricante. Bien. 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 Un medio de O2. Con O2 son 3 medio de O2. Pero están a la izquierda y a la derecha. Con lo cual, lo tacho. ¿Vale? Y luego, el CO2 está aquí y está aquí. Con lo cual, lo tacho. ¿Vale? Que se elimina, ¿no? Sí, sí. Se anula. Está en el práctico producto y el agua lo mismo. Y me queda. CO. CO. 2 AC2. 2 AC2. 2 AC2. Z AC3 base. Z AC3 base. Esta la he multiplicado por 2 y la he sumado, ¿no? Pues esto lo multiplico por 2. Sí. ¡Ay, Dios mío! Con lo cual, la entalpía de estas reacciones es esa cuenta. El que hay que... Esta cuenta. Sí. Esta igual. Esta cambiada de signo y esta multiplicada por 2 sumado. Vale. Pues está. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer 2 o 3.000. Cuando haya hecho 2 o 3.000, yo estoy seguro que te sale del timón. Es cosa más rara. Sí, ¿no? Bueno, yo lo veo normal. Y me falta una cosa, ¿no? Esta es la ley de gestos. Vale. Tiene mucho sentido, o sea... Tiene todo el sentido del mundo, tú. Combina reacciones para que te dé lo que quieres que te dé. Pero... ¿Qué? 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 Como Lego, tú vas montando piezas, que quiero que me salga la pieza después. Ya. Pasa lo malicuense, ya lo que quieras con ella. Va, 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 último la carta. ¿Cuál es? Quiero que no te ven. Bien. No, no. ¡Ay! Pero voy a congarte biel. No. No. No.